En el vídeo de hoy, dentro de esta serie en la que tratamos de recuperar obras de la tradición literaria europea que son bastante desconocidas y que no se leen mucho hoy en día, vamos a hablar hoy de una de las novelas más oscuras y menos conocidas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La historia de la composición y de la publicación de esta novela es casi tan fascinante como la de la propia vida de su autor, el conde polaco Jan Potoczki. Y estamos hablando precisamente de esta novela que tengo en mis manos, el manuscrito encontrado en Zaragoza o en su original francés Manuscrit Trouvé à Zaragoza, escrita hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX por el siempre pintoresco y curioso conde polaco Jan Potoczki. Como la vida de Jan Potoczki tiene bastante que ver con la composición de este texto, de esta novela vamos a hablar primero acerca de la vida de Jan Potoczki y después pasaremos a hablar de la obra El manuscrito encontrado en Zaragoza. Jan Potoczki encarna el ideal del hombre de letras romántico. fue un hombre que nació en Podolia, en Polonia, en el año 1761, hacia la mitad del siglo XVIII, y que fue educado en francés en Lausana y en Ginebra, en Suiza, algo bastante común en esta época en la aristocracia polaca y también en la aristocracia rusa, y por tanto escribió El manuscrito hallado en Zaragoza precisamente en lengua francesa. El título de la obra se traduce a veces como El manuscrito encontrado en Zaragoza y otras veces como El manuscrito hallado en Zaragoza. Potoczki hablaba varias lenguas y se alistó en el ejército, pero duró muy poco en la vida militar porque le gustaba más viajar. Descubrió una querencia, un interés por los viajes y se convirtió en un viajero empedernido, por supuesto, porque podía permitírselo según su situación económica, y viajó por bastantes lugares de Europa, de África, de Asia, e incluso llegó a publicar libros de viajes en los que hablaba de las experiencias vividas en lugares como Turquía, Egipto o Marruecos, entre muchos otros. En algún momento de la década de 1790, Potoczki viajó a Madrid y después al sur de España, y durante ese viaje fue donde probablemente se encontró con los materiales que le inspirarían después la escritura del manuscrito encontrado en Zaragoza. Además de escritor, fue un enorme activista político, pero sus posiciones políticas en muchos casos fueron ambiguas. Por ejemplo, apoyó a la Revolución Francesa en algunos momentos, en otros momentos criticó duramente a la Revolución Francesa también. Apoyó también al régimen zarista en algunos momentos, pero en otros momentos también se opuso a este régimen zarista. Escribió varios panfletos políticos, obras de teatro, también de tema político, y algunos de sus textos, no los políticos necesariamente, pero otros textos que escribió, se encuentran entre los textos fundacionales que ayudaron a fundar la disciplina de la etnología. Su vida personal fue también bastante curiosa, por ejemplo, en 1790 sobrevoló Varsovia en globo, y fue una de las primeras personas, si no la primera, que tuvo la oportunidad de hacer esto en Polonia. Su vida privada también es bastante misteriosa, e incluso escandalosa en algunos casos. Se casó dos veces, se divorció también dos veces, y el segundo divorcio, al parecer, estuvo envuelto en rumores de incesto. Queda claro lo que ocurrió exactamente, pero parece ser que los rumores que corrían acerca del conde Jan Potoczki tenían que ver con una posible práctica de incesto que acabó con su segundo matrimonio. También fue uno de los primeros hombres que crearon una imprenta, su propia imprenta, en Polonia, y ahí publicaba en esa imprenta bastantes de sus obras, sobre todo panfletos de tipo político. Pero hacia el final de su vida, ya desilusionado con la situación política, se retiró a su castillo en Polonia, el castillo de Picoff, y allí acabó sus días, y precisamente en el año 1815, se suicidó, y así fue como terminó sus días. Se dice, hay también rumores acerca de este suicidio, que hizo, creó él mismo, la bala con la cual acabaría pegándose un tiro, pero antes de hacer eso hizo bendecir la bala por un clérigo. No está muy claro si realmente fue así o no, pero esa es la leyenda que envuelve los últimos días del conde Jan Potoczki, que como vemos, pues encarnó el ideal romántico, y no es extraño que acabase en suicidio, pues bastantes de los románticos terminaron así su vida, por no ser capaces en muchos casos de adaptarse, de hacerse compatible con la realidad que los rodeaba, con la sociedad que los rodeaba, y con el mundo que existía ahí afuera. Vamos a hablar ya del manuscrito hallado en Zaragoza, o encontrado en Zaragoza, este manuscrit trouvé a Zaragoza, que tengo aquí en mis manos, en la edición francesa. En mi biblioteca personal tengo también otras ediciones, como por ejemplo esta edición inglesa, que se titula The Manuscript Found in Zaragoza, una traducción de Ian McLean, y también, por supuesto, un par de traducciones españolas. Este es el manuscrito encontrado en Zaragoza, publicada en la serie de El Club Diógenes, en la editorial Valdemar, y también el más completo de todos los libros en español que incluyen el texto del manuscrito, Manuscrito encontrado en Zaragoza, esta es la versión de 1810, publicada en la editorial Acantilado, con una excelente traducción de José Ramón Monreal. Esta es la edición que yo recomiendo para quienes en lengua española quieran acercarse al manuscrito encontrado en Zaragoza, que, como ya dije al principio, fue escrito en francés, pero no se publicó en su totalidad hasta mucho después de la muerte de Potoschki. Durante su vida solamente aparecieron ediciones fragmentarias, con algunas partes del manuscrito, algunas partes de la obra, pero la obra completa no apareció hasta bastante tiempo después de la muerte de Jan Potoschki, que lo inició en algún momento de la década de 1790, después de ese viaje a España, y no lo terminó hasta los primeros años del siglo XIX, con lo cual tardó aproximadamente unos diez años en completar este manuscrito encontrado en Zaragoza. El autor dejó dos versiones del manuscrito, una de 1804 o 1805 aproximadamente, que es una versión incompleta del manuscrito, y otra versión que es esta que yo tenía en mi mano en la versión francesa y en la traducción española también, que es la versión de 1810, que es una versión completa, y además una completa reescritura también de la primera versión de 1804 o 1805, ambas en francés. En 1847, Edmund Tsoiecki tradujo el texto al polaco, mezclando ambas versiones. Y las ediciones modernas en francés, y también las traducciones españolas que tenemos del siglo XX, la mayor parte de ellas son incompletas, hasta que en el año 2010 se publicó por fin en francés la versión completa del año 1810, que es esta que ya he enseñado en un par de ocasiones a lo largo del vídeo, y que por supuesto ha sido traducida también al español. Hablemos un poco del contenido de este manuscrito hallado en Zaragoza. Lo primero que encontramos es un prólogo presentado como una advertencia que nos habla del origen del texto ficticio, que es un manuscrito de un tal Alphonse van Vorden, encontrado en 1809, muchos años después de su composición, por un joven oficial francés durante el sitio de Zaragoza que tuvo lugar en ese año de 1809. Por supuesto, tanto Alphonse van Vorden como este oficial francés son puramente ficticios, como lo es el texto también, pero encontramos ya desde el principio esta tendencia a la metaficción, ficción acerca de la ficción que aparece dentro del manuscrito encontrado en Zaragoza. Este oficial francés encuentra el manuscrito, que está escrito en español, no en francés supuestamente, y cuando este oficial es hecho prisionero por el ejército español, pide a sus captores, a los españoles, precisamente al capitán de los españoles, que se lo traduzca al francés. Aquí tenemos ya una clara conexión con el texto cervantino del Quijote. Esta idea del manuscrito hallado, como por ejemplo el manuscrito de Cidia Mete Benengeli, en el Quijote, y aquí también un manuscrito hallado, que se traduce de una lengua a otra, todo como un artificio metaficticio que aparece al principio del texto. Por la historia que cuenta el diario de Van Borden, pululan criminales, cabalistas, gitanos, delincuentes, todo tipo de criminales y personajes exóticos, y más o menos interesantes y pintorescos, que acercan el manuscrito encontrado en Zaragoza a la tradición picaresca española. También, cosa que no suele ser el caso en la literatura picaresca española, aparece un buen número de elementos sobrenaturales en esta obra, fantasmas, espíritus, sueños, cosas difíciles de explicar, que muchas veces ni siquiera aparecen explicadas en el texto, simplemente aparecen ahí y ya está. Una cosa interesante es que al principio Alphonse Van Borden es el narrador, pero en esta obra hay varios niveles metaficticios, entonces Van Borden a veces es el narrador, pero en otros casos otros personajes con los que se encuentra se convierten en narradores de la obra, y por tanto la historia de Van Borden se interrumpe con las historias de otros personajes, que a su vez se interrumpen varias veces para después volver a ser retomadas, algunas veces de una manera un tanto caótica. Un personaje se interrumpe al otro, después otro personaje interrumpe a este, y continuamente se están interrumpiendo unas historias entrelazadas con otras. Van Borden, en muchos casos, cuando otros personajes se convierten en narradores, él se convierte en oyente de las historias de otros personajes, como Abadoro, por ejemplo, el jefe de los gitanos, o el bandido Zoto, o las hermanas Emina y Cibedea. Hay también un componente erótico muy importante en algunos momentos de esta obra, y precisamente cuando aparecen estas dos hermanas, Emina y Cibedea, el componente erótico es mucho más fuerte y mucho más importante. Es interesante también que estos personajes que escuchan, que son oyentes de la historia de otros personajes, muchas veces comentan y critican las historias que escuchan, algo que no es extraño, porque es algo que también ocurre en El Quijote, ocurre también en Las Mil y Una Noches, y en obras como el Decamerón de Boccaccio, que es también uno de los intertextos más importantes en este manuscrito encontrado en Zaragoza. De hecho, el manuscrito está dividido en seis decamerones, así los llama Potocchi, es decir, seis partes de diez días decamerones, diez días cada una, y por tanto en total tenemos sesenta y un días, en lugar de sesenta, por alguna razón son sesenta y un días, y esto corresponde a sesenta y un capítulos en una obra que es verdaderamente larga y muy interesante. Además de esta mezcla de personajes diferentes, de historias que se van interrumpiendo unas a otras, también tenemos en esta novela una amalgama de géneros. Las historias proceden de muchas fuentes diferentes, y algunos de los críticos que se han ocupado de esta obra han conseguido encontrar cuáles son, determinar cuáles son estas fuentes, y hay fuentes de diverso tipo, griegas y latinas, fuentes clásicas, fuentes orientales, elementos góticos de los que ya hemos hablado, como por ejemplo los espíritus, los fantasmas que aparecen, las apariciones que tienen lugar a lo largo de la historia, también fuentes de las novelles italianas, como el de Camerón de Boccaccio, que ya hemos comentado, la picaresca española también, entonces pues hay muchas fuentes diferentes que se dan cita en estas historias de Jan Potoczki, dentro del manuscrito encontrado en Zaragoza. No hay muchos críticos que se hayan ocupado de esta obra, precisamente, es una obra bastante olvidada, bastante poco tratada por la crítica, por los estudiosos, existen algunos artículos en francés, algunos en inglés, y algunos también en lengua polaca, que es un idioma que no hablo, con lo cual no he podido acceder a esos textos, pero sí que hay alguna crítica que se ha realizado sobre esta obra en polaco, en francés, y creo que incluso algún artículo en inglés. Muchas veces los críticos hablan de picaresca en esta obra, y sí, desde luego hay una relación clara con la picaresca, pero hay una diferencia importante, y es que en la picaresca española, generalmente los autores utilizan al pícaro como vehículo para la crítica social de las diferentes instituciones, de los diferentes estamentos sociales de la época. Esto no ocurre en el manuscrito encontrado en Zaragoza, donde sí que hay relación con la picaresca, la aparición de criminales, por ejemplo, pero este componente de crítica social, crítica política, incluso no aparece en la obra. Lo que sí está claro para terminar ya es que esta obra de Jan Potoczki es un ejemplo claro de lo que se podría llamar literatura sofisticada o reconstructivista, es decir, revisita elementos de un pasado lejano y los trae al presente a través de la obra literaria, con lo cual estos elementos que no siempre pueden ser explicados racionalmente, como las apariciones o los fantasmas, tienen una enorme importancia en esta obra y en esta recreación por parte de Jan Potoczki de un pasado lejano, distante, que no tiene nada que ver realmente con el presente del autor, podemos encontrar elementos de lo que se podría llamar una literatura sofisticada o reconstructivista. A mí me parece una obra verdaderamente interesante. Uno tiene que tener tiempo para leerla porque es una obra larga y compleja, pero también, en gran parte, es una obra entretenida que se lee con placer, pero incluso, aunque así no fuese, es una obra que, por sus antecedentes literarios, por los lugares a los que nos lleva, por esta mezcla de diferentes estilos, de diferentes géneros, de una manera muy interesante, pues es una obra que yo creo que vale la pena descubrir o redescubrir, ya sea en su edición original en francés, Manuscrit trouvé à Saragosse, o en la excelente traducción al español publicada por Ediciones Acantilado, Manuscrito, encontrado en Zaragoza, versión completa, de 1810. Estoy seguro de que si quienes estén viendo este vídeo tienen la oportunidad de leer esta obra, no se sentirán defraudados por la imaginación y por la capacidad literaria y narrativa de este pintoresco hombre que la escribió, el conde polaco, romántico, e idealista que fue Jan Potoczki. Terminamos aquí, por tanto, el vídeo ha sido grabado en Martin, en el estado de Tennessee, y el copyright es de Antón García Fernández, año 2017. 2017.